Estamos en este momento grabando gilas y media soles de la ciudad de La Guaira Que te quiten te estoy diciendo Dios mío señor Simon 3, 2, 1 Dale porque de que prende, prende Más problemático que tú no tú No me estés pegando en la cocina A mí tampoco, recoge tu matura que esta matura es culo No puede ser, se rompió Vamos Tiene un carro que no nos quiere dejar grapar El escoba se rompió, miren eso Ay lo golpeé Ay Gafo no fue mi intención ¿En qué momento yo te hice eso con el palo? No pero va quedando bien Prende, prende Fui nominada a la casa de los famosos Todos se unieron por estrategia Me quieren sacar de la casa pero conmigo no van a poder Porque yo vengo con todas estas semanas Boten por mí a la casa de los famosos por favor ¿Ah? ¿Ah? Jajajaja Quiere prenderla Podemos empujarla a ver si quiere prenderla ¿Ahora? Tres, dos, dos, van a entrar en otro carro Viene otro carro ¡Aleluya! 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 no me voy a dejar que nominaron y conmigo nos van a poder ya verán la escena amerita un buen golpe asqueroso 1 ay señora discúlpame yo tengo una familia que lleva no pero joven porque la pregunta 321 ay señora discúlpame ayúdame de corazón tengo una familia que lleva 1 cuando saque a su perro a cagar y recoja la mierda porque me la deja en todo el frente de mi casa así 3 3 2 1 5 hijos claro que te voy a ayudar toma tú lo que necesitas son condones para que no tengas más hijos la situación está difícil amarratelo 1 la basura es tuya vieja problemática para el día de la amistad porque va a llegar al momento cuando yo te falte y cuando llegue ese momento quiero que esté preparado no me ha llegado permiso que te quites que no vamos que te quites te dije dale 3 2 1 y permiso que voy a apurar me voy a quitar vamos para que recoja la mierda quítate yo me voy a vamos que te quites te estoy diciendo 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 19